A lo juro metí la mano, a lo juro yo metí un pie, a lo juro me encontré un lío y yo me mandé, a lo juro le pregunté que cómo me llamaba, a lo juro ella me dijo, a lo juro le digo en la cama. A lo juro metí la mano, a lo juro yo metí un pie, a lo juro me encontré un lío y yo me mandé, a lo juro la conocí, a lo juro cuando bailaba, a lo juro le pregunté que cómo me llamaba, a lo juro ella me dijo, a lo juro le digo en la cama, a lo juro yo sorprendido, a lo juro me la llevé, a lo juro allí en su cama, a lo juro a desnude, a lo juro le pregunté a lo juro, what's my name Ingle baby, what's my name, Carlos, what's my name, José, what's my name, ay no yo no sé, what's my name dime, Carlos, what's my name, cuégete baby, what's my name, Alberto, what's my name, ay baby dame otra vez, Oh papi, ah, así, así, más duro. Viguito, la gringa, nunca dijo mi nombre, error número 13, mala suerte, mala suerte. Con esta vaina se nace, esto no se inventa, mala suerte. A lo juro metí la mano, a lo juro yo metí un pie, a lo juro me encontré un lío y yo me mandé, a lo juro la conocí, a lo juro cuando bailaba, a lo juro yo no sabía, a lo juro que era casada, a lo juro llegó el marido. A lo juro y yo en la cama, a lo juro pregunté su nombre, a lo juro se fue la luz, pa' que la agarre, se fue la luz, pa' que la bese, pa' que su marido un día no se bese, se fue la luz, pa' que la agarre, se fue la luz, pa' que la queme, pa' que ella sienta lo que tú tienes, se fue la luz. Ay, Dominica, tú tenés algo duro ahí en los bolsillos, qué sé, es un bombillo, mami. Vamos a jalar la caderita pa' que peguen la luz, habla con el DJ, claro, total, maravilla. Ay, Dominica, tú tenés algo pesado, pesado, claro. A lo juro, metí la mano, a lo juro, yo metí un pie, a lo juro, me encontré un lío y yo me manté, a lo juro, y el DJ estaban combinadas, a lo juro, todas las luces, a lo juro, se apagaban. Se fue la luz, pa' que la apriente, se fue la luz, pa' que la besa, se fue la luz, pa' que ella sienta lo que tú tienes, se fue la luz, pa' que la abraza, se fue la luz, pa' que la besa, se fue la luz, pa' que le diga que tú la quieres. Se fue la luz, 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 se